La meditación puede ser un complemento útil para abordar la depresión, pero es importante destacar que la depresión es una condición médica compleja que puede requerir atención profesional y tratamiento adecuado. Dicho esto, aquí hay una técnica de meditación que puedes intentar. 1. Encuentra un lugar tranquilo. Busca un lugar silencioso y sin interrupciones donde te sientas cómodo. A. Puedes sentarte en una silla o en el suelo, adoptando una postura relajada y cómoda. 2. Enfócate en la respiración. Comienza por prestar atención a tu respiración. Observa el movimiento de tu abdomen o el flujo del aire entrando y saliendo de tu nariz. Si tu mente se dispersa, simplemente vuelve suavemente a la respiración sin juzgarte. 3. Observa tus pensamientos y emociones. A medida que te adentras en la meditación, es posible que surjan pensamientos negativos o emociones asociadas con la depresión. Permíteles estar presentes sin juzgar o aferrarte a ellos. Observa cómo aparecen y desaparecen sin identificarte con ellos. 4. Cultiva la autocompasión. A medida que te sumerges en la meditación, dirige intencionalmente pensamientos y afirmaciones amorosas hacia ti mismo. A. Puedes repetir frases como, me honro y me amo incondicionalmente, o, merezco ser feliz y estar en paz. 5. Practica la visualización de sanación. Durante la meditación, si te sientes cómodo, a. Puedes visualizar una luz cálida y curativa que envuelve todo tu ser, disolviendo cualquier oscuridad o carga emocional negativa. 6. Imagina cómo esa luz te llena de amor y bienestar. 7. Recuerda que la meditación es una práctica que requiere tiempo y paciencia. 8. No esperes resultados inmediatos, ya que los beneficios pueden acumularse con la práctica regular. 9. Si sientes que la depresión persiste o empeora, te recomendaría buscar la ayuda de un profesional de la salud mental para recibir el apoyo adecuado. 9. No esperes resultados. 10. No esperes resultados. 10. No esperes resultados. 11. No esperes resultados.